¡Vallejano! Al minuto con 35 segundos Junior Rospon el primero para Vallejo ¡Va Ross! ¡Va Ross! ¡Va Ross! ¡Rosa Largo! ¡De Vallejo! ¡Del Poeta! ¡Apareció Junior Rospon! ¡Gol! ¡Vallejo! Junior Rospon el segundo para Vallejo ¡Junior Ross en servicio! ¡El rebote cuidado con el arquero! ¡Gol! 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 Guilano, apareció Guilio Ross. Cuidado, salida de pelota medio. ¡Gol! ¡Ross! ¡Gol! ¡Dos poeta! Apareció Guilio Ross. Guilio Ross para sentenciar el partido. 42 con 30 en el segundo tiempo. Guilio Ross, responsable del gol. ¡Gol! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Gol! Intenta la escuaga, señalar el camino ofensivo. Pelota que viene arriba, va luchando, va maniobrando. La tiene al... ¡Gol! 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 ¡Vallegiano! Al minuto con 35 segundos. ¡Gol! ¡Un! ¡Un! No. ¡Un! No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Haga en el centro! ¡Cuidado en este! ¡Goool! ¡Gol! 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 Vallejiano Al minuto con 35 segundos Junior Ross pone el primero para Vallejo Barros, Barros, Ross al arco De Vallejo del Poeta Apareció Junior Ross Junior Ross en servicio, el rebote cuidado con el arquero Gol Gol Trujillano Apareció Junior Ross ¡Cuidado! ¡Vallejo del Poeta! Apareció Junior Ross Junior Ross para sentenciar el partido 42 con 30 en el segundo tiempo Junior Ross el responsable del gol Al minuto con 372 oh Artleneca SeeCómo 14 Un Un $ comentario Gracias por ver el video.